Gany pa' la nena Gany pa' la nena Gany pa' la nena Ey, un tipo con recursos ella busca Gany pa' la nena, tengo favor que le gusta Que parte lo que sea, pero el perreo nunca Mano no te luzca, pásame de hookah En el piso, ellas quieren bellaqueo El dinero aquí está hecho, en la cuenta pa' 10 cero Siempre con los míos, si estamos en el tteo Los asientos son de cuero, ellas quieren este puesto Una mala, tengo su medicina ¿Qué sabor tú quieres mami? El sabor que diga Una tabla, yo me lo bendiga Y ya lo mueves heavy con su como de amiga Gany pa' la nena 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 Candy, candy, candy pa' la nena Ey, un tipo con recursos ella busca Candy pa' la nena, tengo favor que le gusta Que parte lo que sea, pero el perreo nunca Mano no te luzca, pásame de hookah En el piso, ella quiere enviar que hoy el dinero Aquí está hecho en la cuenta pa' de cero Siempre con los míos, si estamos en el teteo Los asientos son de cuero, ella quiere en este puesto Una mala, tengo su medicina ¿Qué sabor tú quieres, mami? ¿Qué sabor que diga? Una tabla, yo me lo bendiga Ella lo mueve heavy con su combo de amiga Día ni pa' la nena Día ni pa' la nena Día ni pa' la nena Ya me de hookah Día ni pa' la nena Gracias por ver el video.